El día de hoy vamos a dar a conocer un plan para enfrentar la inflación, porque debemos actuar, no quedarnos con los brazos cruzados, porque la inflación, como todos sabemos, afecta mucho la economía y afecta más a la gente de escasos recursos económicos. Es un impuesto y debemos evitar que haya carestía de la vida, ese es el término más preciso, coloquial. Hemos podido mantener sin un crecimiento desmedido la inflación, porque tomamos a tiempo la decisión de controlar los precios de los combustibles. Esto nos ha permitido que tengamos una inflación más baja que en Estados Unidos. Por favor, siéntense. De un punto menos. Y se refleja con mucha claridad en el componente energético. Nosotros tenemos en el mes de marzo 0.6 de inflación en energéticos y ellos tienen 2.5. La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos. Sin embargo, en lo que tiene que ver con alimentos y otros bienes, ahí sí nosotros tenemos un incremento mayor. Por eso se tomó la decisión de actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes, a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Y yo quiero agradecer la colaboración de los productores, de los empresarios, de los comerciantes, porque han aceptado participar de manera voluntaria. Y esto nos ayuda a todos. Y dicho lo anterior, vamos a pedirle al secretario de Hacienda que nos explique en qué consiste este plan y agradecerles mucho a todas, a todos ustedes, empresarios, por acompañarnos esta mañana. Entonces, tiene la palabra el doctor Rogelio Ramírez de la O. Buenos días a todos, señor presidente, buenos días a mis compañeros de gabinete. La inflación la está padeciendo todo el mundo a partir de una oferta limitada por los problemas de abastecimiento del COVID y después una recuperación de la demanda muy, demasiado repentina. Se agravó esta inflación que ya había iniciado en 2021, se agravó en 2022 con el conflicto entre Rusia y Ucrania y esto elevó aún más los precios de los granos y de los fertilizantes. Entonces, en México nosotros, desde el inicio, el gobierno sentó una base para estabilizar el precio de la gasolina en su nivel de no más del aumento de la inflación. Y esto logró por sí mismo evitar hasta ahora una caída del consumo de los hogares. En sí mismo esta medida está financiada por el aumento del precio del petróleo en la exportación de crudo que tiene México, de donde derivamos un excedente sobre el cálculo del presupuesto autorizado por el Congreso. Este excedente se está utilizando para financiar durante el tiempo que dure el aumento en el precio de la gasolina y así estamos compensando una cosa con otra. Sin esta medida estimamos que la inflación que hoy es de 7.6 por ciento estaría cerca del 10 por ciento, lo cual en sí mismo nos está quitando la presión sobre tasa de interés. Y una vez que tenemos presión sobre tasa de interés, vamos a tener presión sobre tipo de cambio. Por eso, animados con esta base de contribución por parte del gobierno federal a la inflación, a la reducción de la inflación, planteamos ahora un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal y estamos centrándolo en maíz, frijol y arroz. Esta meta de producción la estamos elevando un poco más, porque además estamos agregando fertilizantes. Voy a describir las partes de este acuerdo con el sector privado y la parte que contiene nuestra contribución como gobierno federal en varios capítulos. Uno es producción, otro vamos a verlo más adelante, distribución, el tercero es comercio exterior, el cuarto son otras medidas. Comenzamos con producción, estamos estabilizando el precio de gasolina y diésel, como lo mencionaba, y hay un aumento previsto en producción de granos. En producción para el bienestar estimamos que lo que ya está sembrado y la contribución que haremos en materia de fertilizantes van a darnos aproximadamente dos millones más de toneladas de granos en este sector de producción para el bienestar. Además, estamos también llevando la acción al programa Sembrando Vida, en donde hay potencial para agregar 800 mil toneladas más. Y además, con la extensión de los fertilizantes de cuatro estados a nueve estados, que es en donde está planteada la distribución de fertilizantes, estimamos dos millones de toneladas más. Entonces, es una meta sobre la que nos enfocamos. Esto aminora la presión de precios sobre una mayor oferta. La entrega de fertilizantes es parte integral de esta estrategia y como parte de eso también estamos eliminando la cuota compensatoria para la importación de sulfato de amonio, que va a ser una herramienta útil para la disponibilidad de fertilizantes. Dos, distribución. Estamos reafirmando el fortalecimiento de la estrategia de seguridad en las carreteras. Esto sabemos que va eventualmente a reflejarse en menor robo de alimentos y de insumos estratégicos en carreteras y esperamos que se refleje en las cuotas de seguro, las primas de seguro. Comprometiendo como medida número seis, el no incremento en los peajes de carreteras que están a cargo de capufe. Siete, exención de carta porte por parte del Servicio de Administración Tributaria a básicos e insumos en sus transportes y el no incremento de tarifas ferroviarias ni contraprestación por interconexión entre una línea ferroviaria y otra. Continuando. La reducción de costos y tiempo de despacho aduanal. Estamos enfocando también ahí. Son procesos que van a reducir los costos y el despacho ágil de carga en los puertos marítimos. Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni de ninguna otra medida directa, porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el mejor manejo de márgenes por parte de la industria. Tres, estrategias de comercio exterior. Aranceles cero a la importación de básicos e insumo. Los alimentos básicos están mencionados aquí y los insumos también están mencionados aquí en esta gráfica. Todos ustedes van a tener el programa en este mismo detalle que lo estoy aquí presentando. Otras medidas. Doce. Constitución de una reserva estratégica de maíz. Lo podemos hacer porque tenemos capacidad de almacenamiento y Segalmex tiene capacidad de compra. Lo vamos a hacer. Número 13, precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche. Y esto está también afianzando la producción, sobre todo a nivel de pequeño productor. Y también fortalecimiento del programa de abasto de Diconza y Liconza, que son entidades que inciden en aquellos sectores y regiones en donde hay vulnerabilidad a precios por ya sea falta de mercado suficiente o factores de acaparamiento de intermediarios. Otras medidas. Quince. Participación privada en el paquete contra la inflación y la carestía, que así le llamamos. Esta es una comprometida coordinación entre las empresas y el gobierno durante un periodo de seis meses. Lo hemos acordado. Sabemos que nos conviene a todos. Si el gobierno mantiene el compromiso sobre las medidas que describí, la empresa tiene más certidumbre sobre cómo administrar sus márgenes. Se espera que después del anuncio por parte de nosotros y del presidente de la República se sumen más empresas a este espacio de diálogo y concertación. Y también el ingeniero Carlos Slim expresamente, espontáneamente, nos buscó para indicarnos que Telmex está comprometida y Telcel están comprometidas a mantener los precios de sus servicios, tanto de telefonía como de internet, por el resto del año. Aquí simplemente quiero recalcar que varias de las medidas de oferta que hoy parece que van a contribuir en una medida significativa a la contención de la inflación, ya estaban en el presupuesto desde 2018 y los hemos estado reforzando. Estos programas de seguridad alimentaria están precisamente orientados a fortalecer oferta, sobre todo en los pequeños productores, también está incluido el subsidio a la electricidad doméstica y, como lo describí, el apoyo al precio de la gasolina. Este apoyo está financiado, no está financiado con déficit del gobierno, sino que tenemos el mayor ingreso de exportación de crudo que satisface la necesidad de acolchonar el aumento de precios de gasolina en la estación de gasolina, en la medida en la que está planteado con no más de la inflación. Aquí está en la gráfica que sigue la descripción de la canasta básica de Profeco. Le quiero destacar a todos ustedes, a la izquierda de esta gráfica, la canasta Profeco representa 13 por ciento del índice nacional de precio al consumidor, los energéticos representan 10 por ciento del índice, las tarifas autorizadas por el gobierno representan 4 por ciento del índice, La suma de estas tres contribuciones al índice son 27 por ciento, lo cual nos dice que si actuamos en estos tres sectores estaríamos incidiendo en casi un tercio del índice nacional de precios al consumidor. Sabemos que hay otros productos en el índice sobre los que no vamos a poder incidir, pero estamos incidiendo en aproximadamente un tercio. Al mismo tiempo, la canasta Profeco representa 46 por ciento de la inflación de alimentos, entonces estamos entrando, estamos apuntando en un sector parcial de toda la oferta de alimentos, pero que nos va a permitir estabilizar expectativas sobre precios para los próximos seis meses. A la derecha, del 7.5 de inflación que reportó el Inegi en marzo, que es la tasa anual de inflación, los alimentos contribuyeron en 3.8 puntos porcentuales, no 3.6 como está ahí, ya lo corrijo, 3.8, y la canasta Profeco de ese 3.8 casi representa la mitad con el 1.9 puntos porcentuales de esa contribución a la inflación. Quiero recalcar que para este programa tuvimos varias reuniones de coordinación con la industria y con las cadenas de distribución que en todos los casos lograron aportar su apoyo a este programa, en el cual estaríamos actuando conjuntamente nosotros en los sectores que ya se mencionaron aquí, y la industria ajustando su oferta para esta canasta básica para tener el acuerdo de que la canasta básica se estabilice para los próximos seis meses. Las industrias van a tener la flexibilidad para dentro de la canasta ajustar marcas y presentaciones de tal forma que tengamos suficiente espacio de maniobra dentro de la flexibilidad que todos nos debemos dar a nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Buen día, señor presidente y secretario de Hacienda y Crédito Público. Agradezco su invitación. Señoras y señores, buen día. Las cadenas comerciales minoristas del país hemos participado en el diálogo que ha fomentado el gobierno federal para combatir la inflación en los productos de la canasta básica que consumen la gran mayoría de las y los mexicanos. Los altos índices inflacionarios que estamos enfrentando, tanto en México como en el extranjero, tienen un impacto directo en el bolsillo de la gente, en particular de quien menos tienen y requieren de un esfuerzo conjunto para combatirlos. Por ello, nos unimos al llamado de su administración para que el gobierno, las cadenas comerciales, los proveedores y otras empresas trabajemos juntos para enfrentar este reto. Sabemos de la relevancia que las cadenas comerciales tienen para dar acceso a productos de calidad que las familias de México necesitan. Este esfuerzo es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre el sector privado y el gobierno federal para promover el bienestar en nuestra sociedad. Cuenten con el compromiso de las cadenas comerciales minoristas y de Walmart de México y Centroamérica para lograr esos objetivos. Muchas gracias, señor presidente, señores, gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, señora secretaria, señores secretarios de Estado y funcionarios, dirigentes de organismos empresariales, colegas de empresas y cámaras del sector privado, estimados representantes de los medios, señoras y señores. A nombre de Grupo Bimbo, me da mucho gusto acompañarlos en esta presentación del Programa de Combate a la Inflación y a la Carestía, PASIC. Hoy, Grupo Bimbo se suma de manera voluntaria a esta iniciativa en favor de la economía de las familias mexicanas. Grupo Bimbo anuncia que durante los próximos seis meses se mantiene sin aumento el precio del pan blanco grande. Esto, a pesar de que la situación internacional ha empujado al alza del precio de muchos insumos que nuestra empresa utiliza para producir alimentos. Mantendremos sin aumento el precio del pan blanco grande para ayudar a proteger los ingresos de la gente en un momento muy complejo para todos. De esta manera, acompañamos el esfuerzo de diferentes empresas y sectores que hoy suman a este programa 24 productos muy importantes para los mexicanos. Lo hacemos porque somos una empresa comprometida con México. Señor presidente, señoras y señores, Grupo Bimbo reconoce las acciones emprendidas por el gobierno federal para proteger la economía familiar. Reconocemos también a las empresas y cámaras que hoy se suman a este programa de manera decidida. En momentos extraordinarios, acciones extraordinarias. Grupo Bimbo es parte integral de la historia de nuestro país. A lo largo de 76 años hemos acompañado a las familias mexicanas. Y hoy reiteramos ante ustedes que Grupo Bimbo seguirá trabajando por México en todo momento. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias.